Buenas tardes a todas y a todos, amigas, amigos de nuestro municipio de Tejupilco. Queremos hacer llegar a ustedes una información muy importante de la situación de salubridad en la que estamos atravesando en nuestro municipio. Diferentes epidemias y enfermedades como el dengue, como los brotes de tifoidea, de salmonellosis, y en este caso la más preocupante, el brote de coronavirus. Y dándole seguimiento todos los días a través del director de salud del gobierno municipal, el doctor Basurto, y trabajando en equipo con las autoridades sanitarias, a quienes agradecemos mucho su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, a los médicos, a las enfermeras del hospital general, de la jurisdicción, porque juntos, poniendo nuestro granito de arena entre todos, vamos a vencer esta pandemia. Quiero informarles que estamos aquí, las diferentes áreas del gobierno municipal, para evaluar las acciones de prevención y para reforzar las actividades y prevenir los contagios, para ser más drásticos y para ser más estrictos con las actividades comunes. Está, por ejemplo, el titular de protección civil, quien se va a encargar de sanitizar, el director de administración, quien se va a responsabilizar de que el personal y los servidores públicos usen cubrebocas, forzosamente. Está el director de la policía municipal, quien se encargará de la dispersión de la población, de la sociedad, para que no haya acumulación de personas. Está también el director de servicios públicos, quien se encargará de mejorar los servicios públicos, en particular el agua potable, de verificar la clorificación del agua potable, para no tener agua contaminada, en el servicio que nos da la CAEM. También está el director de desarrollo económico, quien se encargará de las sanciones, de los comercios, de los establecimientos, para verificar que usen cubrebocas. Y está el licenciado Jonathan, que es el oficial calificador, quien es el que impondrá la multa, la sanción, de 400 pesos a 800 pesos, lo que aprobó el cabildo. Informarles que hoy, martes 4 de agosto, ya tenemos 29 decesos confirmados de COVID-19. 29 defunciones, la mayoría de ellas han fallecido en el Hospital General, por diferentes complicaciones médicas, el día de ayer fallecieron dos, porque se acumula parte del coronavirus, se acumulan las complicaciones de hipertensión, diabetes, de adultos mayores, u otro tipo de enfermedad. Tenemos hoy 6 hospitalizados de COVID-19, y en el registro civil, que está aquí en el centro administrativo en el municipio, en Tejupilco, en el mes de abril nos reportó la oficial del registro civil, 90 trámites de defunción. Es un número exagerado, es decir, que en julio hubo 90 defunciones, de diferentes causas en el municipio, de neumonía, de infartos, de diabetes, pero indiscutiblemente, de acuerdo a los datos que tenemos en el registro civil con las actas de defunciones, han quintuplicado las muertes en nuestro municipio, de muchas causas más, que sin duda se relacionan, o son causa a veces del coronavirus también. Se relacionan a otras personas que tienen enfermedades ya complicadas o degenerativas, y que con el COVID inmediatamente, rápidamente pierden la vida. Las colonias donde más contagios tenemos, de acuerdo a la información que hemos registrado como municipio, tenemos más brote de coronavirus en Rincón de López, en la colonia Centro, en la colonia Hidalgo, en la colonia Juárez, y también en gran parte de Zacatepec, que son distintas colonias. Son las zonas donde más contagios de COVID ha habido, y en estas colonias es donde vamos a reforzar las acciones de sanitización, de dispersión de la población, de multar, de sancionar a todos los comercios, los locales, los negocios que lucen cubrebocas. Hoy, martes 4 de agosto, terminando esta reunión, se va a la policía municipal con el personal de comercio y servicios a multar a todos los comercios que no tengan cubrebocas. Primero, es una multa de 400 pesos, y después, si no hay reivindicación, se hará una segunda sanción de 800 pesos a todos los comerciantes. Queremos que el pueblo tejupilco esté más blindado, más seguro, más protegido, que en las pollerías, que en las tortillerías, en las carnicerías, en las panaderías, en cualquier comercio, peluquerías, ferreterías, donde sea, todos los comercios tengan cubrebocas. Y si no lo tienen, ya está aprobada la multa, que desde hoy se va a ejecutar, ordenados con todas las autoridades, y por aprobación del cabildo de este ayuntamiento. Yo quiero exhortar y reiterar, de manera muy sincera, que los contagios están en aumento. Estamos en semáforo naranja, y eso pareciera que ya se acabó el COVID. Y lamentablemente, por la confianza de muchos o de muchas, los contagios han incrementado. Hacemos un llamado muy respetuoso a toda la población, para solicitar, de manera muy amable, nos puedan ayudar en seguir teniendo todos sus cuidados personales. Son tres tareas que nos tocan a todos. El uso de cubrebocas para todos, la sana distancia, y el lavado de manos frecuentemente. Con el apoyo de toda la población, y gracias a todos los tejupilquenses, pronto vamos a salir adelante. Y pronto vamos a superar esta pandemia, que ha generado una crisis sanitaria, y que también, en consecuencia, ha generado una crisis económica, no solamente en nuestro país, sino en todos los países del mundo. Gracias a todas y a todos tejupilquenses, hombres, mujeres, gracias por su compromiso, por su conciencia, por su responsabilidad, gracias por mantener todos los días sus cuidados, sus recomendaciones, y gracias por apoyarnos para vencer el COVID-19. No bajaremos la guardia, como gobierno municipal, seguiremos haciendo lo que nos toca, que son acciones de prevención, y como gobierno municipal, seguiremos trabajando con el pueblo, para que entre todos, salgamos pronto de esta pandemia. Cuidemos la salud de nuestra familia, y en especial, de las personas más vulnerables, de los adultos mayores, y aquellas personas que tengan enfermedades crónicas. No nos confiemos, reforcemos todos, nuestras obligaciones, y nuestras responsabilidades. La salud, es tarea de cada uno de nosotros, y de cada uno de ustedes. El compromiso es de todos. Muchas gracias, a todas y a todos. Gracias.